Bueno, mi nombre es Diego Gaitán, tengo 32 años de edad, me hice un procedimiento de implante carpilar en la parte frontal y un poquito en la parte de coronitos. Realmente estaba buscando cómo ubicarme pues un trasplante, yo ya había tenido uno previo pero no había tenido como la efectividad que yo quería, entonces por las redes sociales empecé a buscar y contratar. Bueno, creo que los testimonios. Creo que los testimonios, ver cómo realmente había una efectividad que era lo que yo quería y digamos que fue más por eso, porque en las redes sociales aparecían los testimonios y había algo real en lo cual uno se podía fijar. Bueno, realmente me ubicaba como una capa, como esa fibra capilar y realmente era súper incómodo porque o llovía o se caía, entonces generaba cierta insatisfacción al verse uno en el espejo y bueno, ya poder hoy en día después de un año volver a tener su caño natural es una cosa que es indescriptible. Realmente desde el día que te implantan, como a los 10 días, tú ya ves que tienes un poco de folículos puestos, pero realmente tu cabello propio, como a los 3, 4 meses ya tú sientes que está tu cabello, porque esto tiende como a caerse más o menos como al mes o a los 2 meses. Bueno, en todas las personas, en mi caso sí, como al mes se cayó y luego volvían a hacer el cabello ya a los 4 meses en el que podía ver el campo. Exactamente, voy a cumplir un año, ahorita el 13 de diciembre, ya un año y bueno, súper contento pues con el resultado. No, pues realmente para las personas que me conocen y que me han visto dicen que es un súper cambio para mi familia, para mi pareja, para mis amigos, para todo el mundo, porque realmente el antes se notaba que estaba pues mi parte del cabello descubierto y pues hoy en día pues es todo una cosa diferentísima. No, realmente hoy en día me siento súper securísimo de sí mismo, me gusta verme en el espejo, ver nuevamente el cabello que pues había tenido algún tiempo y pues nada, realmente hoy en día me siento mucho más a gusto conmigo mismo. Yo creo que siempre es agotar todas las alternativas y más si uno ya te diagnostican a la oficia androgenética, yo creo que no hay que pensarlo y si tienes la posibilidad de realizarlo y en trasplanar pues te dan como todas las facilidades de poder pagar también, entonces hay que hacerlo. Realmente para mí, si yo hubiera conocido antes a trasplanar, seguramente ya tendría este cambio hace muchos años porque como les decía, yo tuve un trasplante anterior pero no fue tan exitoso, entonces pues no hay que dudarlo, realmente hacerlo. Recomendable a todas las personas que están pensando en hacerse un trasplante de capilar, que lo hagan con trasplanar, así mismo pues asistir a toda la cita, los controles y todo el arqueo físico son súper importantes en esa mezcla, en la hemoterapia, en el plasma y todas las recomendaciones que hay que hacer durante los primeros tres meses porque de ahí eso depende del resultado también del cabello.